Yo soy Enea. Yo soy Lucía. Hola, soy Álvaro. Hola, soy Adrián. ¡Soy Eri! Esta idea surgió porque nuestra profesora Patricia nos propuso el proyecto y nos animamos a participar. Para comunicarnos hemos tenido que utilizar las tips debido a esta situación en la cual nos encontramos. Hicimos numerosas lluvias de ideas. Repartimos el trabajo para después ponerlo en común. Investigamos y buscamos la información en un montón de páginas web, contrastando siempre que fuera actual y veraz. Con todo lo realizado anteriormente, escribimos el guión de cada secuencia y decidimos cuál era la mejor forma de grabarlo y editarlo. ¿Qué cómo hemos decidido llamar a nuestro proyecto? ¡Ecoburgo! La realidad de nuestro planeta nos preocupa. Aparecen en las noticias desastres naturales, contaminación, vertederos ilegales, suciedad en nuestros campos. Por todo esto, necesitamos cambiar la realidad de nuestro mundo y queremos poner nuestro granito de arena proponiendo las siguientes medidas. Nuestra propuesta comienza con una correcta gestión de los RSU. La ciudad tiene una planta de tratamiento de residuos situada a 8 kilómetros para que los malos olores no contaminen el buen ambiente de la ciudad. Estos desechos se transportan con camiones eléctricos y cada camión recoge un tipo de residuos para no mezclarlos. Una vez en la planta de reciclaje, los residuos se almacenan para posteriormente reciclarlos y reutilizarlos. Aunque aquellos que no se pueden reciclar son llevados a una planta de biomasa. Las principales centrales eléctricas que han suministrado a nuestra ciudad son las siguientes. Un campo eólico, un huerto solar, una central hidroeléctrica, ya que nuestra ciudad se encuentra situada cerca de uno de los grandes ríos de la península. Una central de biomasa que utilizará desechos agrícolas y residuos orgánicos central térmica. La central térmica será de gas natural. Nuestra ciudad está controlada por una red inteligente o Smart Grid. Una red inteligente es un sistema tecnológico que gestiona la energía eléctrica de una población. Se apoya en los avances tecnológicos y combina tres elementos principales. Los equipos eléctricos tradicionales. Los contadores inteligentes. Y las TIC que permiten recibir la información a distancia. La inclusión de esta red permite controlar y actuar a distancia de forma instantánea sobre la red eléctrica. Gracias a ello nos podremos adelantar a posibles averías, gestionarlas más rápido y mejorar la calidad del servicio. Además, la información proporcionada por los contadores inteligentes favorece a cubrir las necesidades energéticas de los habitantes y a tomar decisiones respetuosas con el medio ambiente, evitando producir más energía de la necesaria. Todas las edificaciones de nuestra ciudad se basan en la arquitectura bioclimática. ¿Y qué es la arquitectura bioclimática? Pues la arquitectura bioclimática trata de conseguir el confort térmico en el interior de una vivienda de manera natural, teniendo en cuenta las condiciones del entorno y el clima que soporta. Para que todos nos entendamos. Consumir la menor electricidad posible para que las centrales contaminen menos al producirla. Para la construcción de estas viviendas tenemos que tener en cuenta los siguientes aspectos. Elegir una buena ubicación para las viviendas con una orientación adecuada y una buena distribución de ventanas. Permitirá una existencia de corrientes de aire en verano, es decir, refrigeración natural, y la luz de sol para el invierno e iluminación. Utilizaremos los materiales más convenientes para aislar las viviendas. Además de reciclar los materiales de edificaciones, consumiremos aquellos que tenemos en nuestro alrededor, para evitar la contaminación por transporte. Usar los colores que mejor se comporten frente a la luz. Colocar los elementos que permitan aprovechar al máximo las energías renovables. Por ejemplo, las placas solares fotovoltaicas. Son unos dispositivos que se utilizan para convertir la energía del sol en energía eléctrica. De manera que si nos sobra, se puede vender. Y en las placas solares de ACS, el agua se calienta y se acumula para ser utilizada. Las redes inteligentes evitan una producción incontrolada de energía, lo que hace que solo produzcamos lo que necesitamos. Por tanto, las emisiones de CO2 disminuirían, evitando el calentamiento global. La arquitectura bioclimática mejora el confort, la salud, el ahorro económico y el ahorro energético en un 60%. Así se contribuiría a mejorar la sostenibilidad de los recursos. Es que integramos tecnologías que existen y que están demostradas para conseguir una ciudad en la que todo el mundo querría vivir. En la actualidad existe toda la tecnología necesaria para este proyecto. Por ejemplo, existen los contadores electrónicos inteligentes. Nuestro país tiene muchas horas de sol, por tanto es posible la disposición de placas solares en todas las viviendas. Al principio la inversión puede dar miedo, pero se rentabiliza a medio plazo. Al fin y al cabo, lo más importante es empatizar con nuestra generación y las venideras para dejar un planeta digno y sano. Hacer este proyecto con las condiciones de confinamiento debido al COVID-19 ha sido un reto para nosotros, aunque gracias al esfuerzo diario lo hemos podido completar. Hemos aprendido nuevos contenidos, gracias a la investigación, por ejemplo, qué son las redes inteligentes o la arquitectura bioclimática. También hemos aprendido que a pesar de la distancia y gracias a la TIP podemos tener un contacto más cercano, aunque es mucho mejor vernos y trabajar en persona. Con todo esto estamos orgullosos de nuestro trabajo realizado y esperemos que os haya gustado tanto como a nosotros. ¡Muchas gracias!